Hello, mana. Ok, este video es super random que lo estoy haciendo. Me voy a lavar el cabello a esta hora, señor y miren. Son las 10 y 44 de la noche. Muy fuerte mi historia, pero yo me voy a hacer un lavado super rápido. Ustedes saben que mi cabello es procesado, muy procesado, literalmente. Pero me voy a hacer un lavado super rápido y me voy a poner esta mascarilla de Deja. Sé que muchos las conocen, es La Emergencia. Me gusta mucho esta mascarilla realmente. Porque contiene aceite de oliva, aceite de alga, aguacate, macadamia, manteca, de cacao. O sea, super buena esa mascarilla. Anoche yo me puse esta en las puntas, que este es el sellador de puntas, para evitar las horquetillas y todas esas cosas. Entonces, mana, mira lo que voy a hacer. La luz es muy bajita, entonces no puedo llevar el teléfono para allá. Lo que voy a hacer es que me voy a lavar el pelo, corriendo. Voy a ver si entro el teléfono. Pero es como, no tengo donde sostenerlo, tú sabes, mana, entonces. Mira, mi mana, o sea, yo siempre tengo un reguero de pote, Dios mío, es increíble. Me puse esta condición como prepu, para proteger el cabello de los sulfatos. Lo voy a poner aquí para que lo vean. Pero me voy a lavar con este shampoo, miren, de Loretta Beauty. Contiene manteca de cacao, pero los sulfatos de este shampoo son más fuertes. Y tengo hace como cinco días que no me lavo el cabello, ya tú sabes. Y me voy a dar dos lavadas con este, que por ahora es uno de mis productos favoritos. O sea, y es tan bonito también. Creo que lo voy a volver a comprar cuando lo acabe, miren. Esta es una marca local de República Dominicana, señores. Pero es súper buena. Tiene su mascarilla, pero no la voy a utilizar hoy. Voy a utilizar esta, que es más fuerte. Y esta también, es un producto dominicano, pero la persona que lo produce vive en Estados Unidos. Ella tiene dos marcas, y una de ellas la puedo encontrar por Amazon. Pero, no sé, mana, ¿cómo se llama? Entonces, ahora sí me voy a lavar el pelo, more. Vengo ahora. Ok, mana, mira, terminé a las 11 y 32 de la noche. Yo no entiendo, yo no entiendo qué es mi vida a esta hora. Me voy a poner, yo me hice, o sea, me lavé el rostro ya, con un gel del rostro de L'Oreal. Entonces, me voy a poner este serum de Ordinary. Es una, un poquito de niacinamino, para las manchas y eso, ustedes saben. Entonces, mana, yo vengo, me la pongo aquí. No sé si ahí es que se pone, ¿verdad? Y me la pongo en el rostro. Porque hay que cuidarse, mana, hay que cuidarse. Ya tú sabes. Yo realmente no subo videos así, de que es súper random en el canal. Pero voy a cambiar el contenido para poder subir más videos, porque hay veces que no puedo lavarme el pelo, por más que quiera. Dejo que se absorba un poquito la necesidad, mira. Y me voy a poner esta crema, que es de noche, de la rostro chef. Que por cierto, me fascina, me encanta esa crema, señores. Mira, un poquito. Realmente eso es como mi rutina, es lo único que yo hago de noche. Hay veces que yo aplico retinol, y hay veces que aplico otro para la pigmentación. Y listo, chicas. Bien. Ya. Entonces, ahora, ya que terminé, me voy a aplicar los productos del cabello. Pero antes de eso, le quería enseñar que yo me aplico este aceite cuando me baño de noche. Señora, un regalo de cosas que uno se tiene que aplicar en el cuerpo, Dios mío, en serio. Mira, a mí me encanta aplicarme aceite en las piernas, o sea, en todos los lados, señores. Porque como usted comprenderá, uno no puede ir a la estética quincenal. Porque uno no es rico, usted sabe. Entonces, yo lo que hago es esto, bueno, mira. Compro aceitito, para que mi piel esté súper suave y eso. Le pongo en todo el cuerpo, realmente. Me encanta, me encanta. Y también me he hecho un poquito de esta colonia. Mira. Esta colonia la venden en todos los supermercados, no se preocupen. Usted la puede conseguir, es súper económica. Ahora vamos a ponernos los productos del cabello. O sea, esta es la toalla de microfibra para sacarme el exceso de agua. Miren cómo quedó el pelo, sí. Yo tengo que poner otra luz para que se haga más claridad. Porque aquí yo tengo el aro y tengo un softbox de este lado. Entonces, mis niñas, miren cómo quedó el pelito. Ahora, yo me voy a aplicar, miren. Este living, que está por aquí, ya ese living está por ahí, de lo que era, hasta hace. Tiene protección térmica. Es muy ligera, realmente. El producto es muy ligero, miren. Pero realmente huele súper bueno. Y además de todo, te deja el cabello súper suave. Yo no me he desencredado el pelo todavía. En la ducha, yo no me he desencredado el cabello. Y eso es todo lo que yo prácticamente hago. Este producto, que yo me puse ahora, este living, de Karastase, tiene protección térmica. Pero, como mi cabello está procesado, o sea, yo no confío mucho, entonces, me aplico protector térmico. Que estoy usando el de Monocanol. Eso se me va a caer una vez, porque es que yo me lo hago el cabello siempre. Y me paso caliente. Y me lo pongo. Yo siento que se está conmigo a ella. Voy a poner un poquito de este aceite. Este aceite es súper marcado, Silicon Bees. Súper barato, pues. Barato, cuesta $295 pesos. Yo me lo pongo en las puntas. Específicamente. En las puntas. Para evitar, obviamente, las horquetillas. Yo siempre me pongo cero. Siempre, siempre, siempre me pongo cero. Eso no me puede faltar. Mi cabello es muy seco, demasiado. Y para evitar que tenga porosidad alta, yo hago eso. Entonces, me voy a poner un poquito de protector térmico. No sé, ese protector térmico de Monocanol huele muy raro al principio. Ok. Ahora me voy a desenredar y me voy a secar. Entonces, chicas. Miren. Yo tengo dos cepillos. Yo tengo este cepillo que es de esa marca. De la marca West. Súper bueno. Entonces, este es para desenredar el cabello seco. Y este es para desenredar el cabello mojado o húmedo. Lo que pasa es que el de cabello mojado, yo no lo tengo. Lo tengo que comprar. Y esos cepillos cuentan como $20. O sea, como mil y pico. A veces aparecen a $500 y a $600. En la serie de entonces, ustedes saben que hay que desenredar. Pero así, mis amores. Eso no tiene mucha ciencia. Hoy está súper suave. Este libro es súper bueno. Se los recomiendo que lo compren. Cuesta como $40. No sé. Esa vainita. Cuando uno se desenreda el cabello húmedo y no tan mojado, pasa esto. No se sale tanto cabello, miren. No sé lo que pasa. Ahora, Mara, me voy a secar. Pero me voy a poner en la esquina de la cama. Porque aquí no hay conector. Como tú comprenderás, la luz es de aquel lado. Mira. Voy a sentar aquí. Mira el blogger aquí. Y me voy a secar así con un cepillo. Ya ustedes saben cómo yo me seco. Esto no tiene como mucha lógica. Mientras yo me seco, voy a ver un poquito de la serie de Riverdale. Mírala ahí. Bueno, chicas, miren. Ya me seco el pelo. Y son las 11 y 57 de la noche. Ay, Dios mío. Ay, yo le dije a mi novio que yo iba a estar durmiendo esta mañana. Que me voy a acusar temprano y que a las 11 y media. ¿Y quién dijo? O sea, mírame. Yo estoy muy despierta. Pero muy despierta. Haciéndome el pelo. Ok. Me he puesto un poquito de aceite de Amorokanoi. Como siempre. Míralo aquí. Y creo que me voy a hacer un tubi, more. Me voy a hacer un tubi. Para que mañana estos a cabello amanezcan decente. Ustedes saben que mi cabello es procesado. Pero es rizado. O sea, que él, su genética, mi amor, no la deja en ningún lugar. O sea. Yo no tengo una textura nueva. Mi textura es como 3C. Miren, así me quedó el pelo, more. Wow. Qué iluminación. Wow. Me encantó el resultado. Pero, generalmente. Me voy a hacer unas on de mañana porque voy a salir. Así quedó. Bueno, yo me voy a acostar ya. Ya me hice el skin care y todo. Ahora me voy a hacer un tubi. De nuevo, si tengo la cosa por aquí. No. Pero me voy a hacer un tubi y listo. Y me voy a acostar. Porque es súper tarde. Así que, hermano, lo vamos a ver en otro video. Bien. Yo voy a ver si les grabo la rutina de mañana. En la mañana. Y después la rutina de noche. Y subo ese video. O sea, de lo que yo hago aquí. En mi casa. Porque yo vivo encegrada. Yo casi no salgo. O sea. Y... Nada, hermano. Nos vemos. Bye. Chau.